¿Qué es FITUR? FITUR para CAF significó la oportunidad de la presentación en la sociedad turística mundial. Que todos ya nos identifiquen como que CAF es el gran aliado del desarrollo del turismo sostenible en América Latina y el Caribe. ¿Qué es FITUR? Estamos especialmente interesados en promover y apoyar el turismo verde y el turismo de naturaleza, que es la principal característica de la oferta latinoamericana y caribe. ¿Qué es FITUR? Una América Latina con sabor. Sabemos de una América Latina que tiene ritmo. Sabemos de una América Latina que tiene son. ¿Qué es FITUR? El ADN de nuestra institución tiene que ver con la integración. Y para nosotros el turismo además es una actividad económica que genera empleo, producción. También es una actividad de integración. ¿Qué es FITUR? FITUR. 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 FITUR.